Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Os habéis acercado a Dios, el juez de todos. Hebreos capítulo 12 y el versículo 23. Dice así La congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos Os habéis acercado a Dios, juez de todos Al espíritu de los justos, hechos perfectos. La pregunta que surge acá es ¿Cómo puede un juez ser parte o motivo en este caso de una gran celebración? ¿Y cómo es que podemos confiadamente estar celebrando con ese juez? A quien nos hemos acercado y que es un juez que lo define acá, hebreos, como el juez de todos. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando revisamos en la palabra del Señor Vemos por ejemplo en Daniel, en Daniel el capítulo 7 y los versículos 9, 10, 13, en fin Y cuando también vamos a hebreos, que ya lo hemos estado estudiando, podemos darnos cuenta que hay, por decirlo así, un orden que es muy interesante Para llevar a cabo lo que podemos bien decir, un juicio justo para todos Y una recompensa justa para cada uno ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, según Daniel, él ve una escena de juicio En Daniel capítulo 7, como ya mencioné Y en esa escena de juicio lo que se mira es que el juez se sienta en su trono Y en esa escena de juicio entonces se abren los libros Y una vez que se abren los libros empieza un proceso de verificación o lo que también se llama un juicio previo a la segunda venida del Señor ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús ha de venir por segunda vez Ya los casos van a estar, por decirlo así, decididos y definidos Entonces él vendrá a recoger a los justos Pero esos justos ya fueron previamente revisados Para considerar su participación o no participación en la vida eterna y en el cielo durante mil años Pero una vez que Jesús viene y asciende ahora Resulta que el Padre entonces le da el, digamos, el mando Le da el reino a Jesús Pero Jesús no queda allí como diciendo Bueno, este es mi reino, así que nadie más participa Sino que también Jesús dice que hace partícipes a los santos de ese reino Y también Jesús les participa a los redimidos ¿Qué es lo que les participa? Les participa a ellos ahora que sean parte también de ese proceso De llevar a cabo el juicio Y es ahí donde los redimidos podrán verificar los juicios Y cómo Dios realmente fue justo con cada uno de los seres humanos Así que entre otras cosas En los mil años que el pueblo del Señor tendrá allá en el cielo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pues estará eso de revisar el por qué algunos estamos allí siendo salvos Ya en el Señor definitivamente Y por qué otros también no pudimos estar allí Cuando de pronto al ojo humano se creía que eran candidatos fijos y firmes para estar en ese lugar Y cada vez que se revisará entonces Ahí los libros Se dirá este es nuestro Dios Justo, fiel, recto Para todos Y más bien se dará gloria y honra Gloria Aún cuando de pronto un caso Que no esté allí la persona Pero se va a ver que Dios hizo todo lo posible Y aún lo imposible Para llamar a esa persona Para que estuviera allá Se mirará la constante del ser humano De rechazar, rechazar y rechazar esa invitación del Señor Así que no teniendo más maneras y más formas del Señor Atrae a la persona Respetará también la libertad de cada ser humano Y entonces viene algo extraordinario Ahora quedará todo claro No habrá ninguna tela de duda de la justicia del Señor Y entonces se celebrará por supuesto Se celebrará eso Porque lo justo debe celebrarse Y ahora ante todo ojo Quedará claro Hay un Dios justo Que ese Dios justo Sea para ti Sea para mí Bendiciones Quedan